¿Cuál es el balance de la gestión de Tacuarembó? ¿Cuál es la comunidad de estar de mano extendida? Porque vemos que es un territorio amplio y todavía se suma a Rivera para realizar las diferentes actuaciones. Primero yo no conocía nada ni de Tacuarembó ni de Rivera, solo una familia aquí y otra en Rivera. Y bueno, geográficamente es totalmente distinto al lugar de donde provengo. Y por cierto que hay un pedido de adaptación, pero también de gusto por conocer aquello que no se conoce. Y sobre todo también la idiosincrasia de los pueblos, también son distintas. Pero que la semilla del bien está sembrado en toda la humanidad, en cada persona. Y eso es lo que uno rescata y sobre ese bien compartido se construyen las comunidades y la vida de la iglesia y de la evangelización. Monseñor, ¿ahora cuáles son los objetivos? ¿Qué nos puede decir luego que pasamos la pandemia, donde seguramente se vieron dificultados muchos propósitos? ¿Ahora qué se puede venir tomando en cuenta que ahora estamos regresando a la normalidad, que se están desarrollando de forma plena todas las actividades? Bueno, primero el fortalecimiento de las mismas comunidades, de las propias comunidades, con la vuelta de la participación presencial y activa de sus miembros. Y por lo tanto también el fortalecimiento de la vida de las comunidades, sobre todo en el ámbito de la evangelización, de la vida sacramental. Ahora el primer sábado de septiembre tenemos la jornada diosesana de jóvenes, que se engancha de alguna forma con la jornada mundial en Rivera, el primer sábado. Y también tendremos la jornada de adolescente y toda la vida sacramental, ¿verdad? Y de construcción de comunidades y de grupos, ¿verdad? Que reflexionan la palabra y se encuentran con el Señor en ella, como también en la Eucaristía.